Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz Y el color ya no es el mismo día antes, tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente, el polvo, misterios se juntan Y quiero tenerte cambiando contigo Pero miro tu foto y el tiempo y los años, si me hablas de lejos Procura avisarme temprano y así controlarte Me levanto en tu fotografía Cada día invento actitudes Y aunque no se note el blanco y negro No me desespero, uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente, el polvo, misterios se juntan Y quiero tenerte cambiando contigo Luego miro tu foto y el tiempo y los años, si me hablas de lejos Procura avisarme temprano y así mandarme Que te tengo aquí Gracias Ha sido Santi, continuamos con Carmen